Buenas, buenas compañeros. ¿Qué tal? Hola, teacher. Buenas noches. Me van a disculpar, me van a disculpar. Fíjense que cuando moví la computadora se me desconectó. Ay, no. Ya le bajamos puntos. Me van a disculpar, me van a disculpar. Me voy a asegurar de que esos cinco minutitos, ¿verdad? Se los pague como overtime. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. No se puede decir good night porque no se están retirando. Si ustedes se están retirando pueden decir good night. Good night, everybody. Pero si ustedes van llegando, tiene que decirse good evening. Good evening. Así todos, así todos, todos ingleses, ¿verdad? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Ok. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les fue el fin de semana? Very nice. ¿Todo bien, todo bien? Nice, nice. Fíjense que a mí, creo que no me recuerdo si fue el viernes o el sábado, me cayeron una gotitita de agua. Y me puse un poco enfermo, fíjense. Así que pasé enfermo, creo que por lo menos un día. O sea que el Willy tuvo descanso. Sí. Y así como, ay Dios mío. Bueno, a ver. ¿Quieres una pregunta? Sí, sí. Una preguntita. Claro. Buenas noches, buenas noches. Good evening. En la, en la, hay unas, ¿se escuchan algo así? Que hay que mandar audios, pero necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos hacer ahí? Bueno, fíjese que con la, bueno, lo que podemos hacer es, podemos comunicarnos con el soporte técnico, ya que ellos son los que brindan la mayoría de, de la ayuda que se da. Porque, fíjese que yo lo que tengo son como diferentes versiones de cómo hacerlo. Por ejemplo, no sé si usted se recuerda que yo estaba teniendo unos problemitas con los audios. Entonces, el problemita que yo tenía es por, creo que es por el, 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 el flash player que le dicen. O el, el que me ayuda. No, no, mi pregunta, mi pregunta es esta. O sea, no es tanto eso para enviarlo, sino que necesitamos ayuda. O sea, un compañero para poder hacer lo que es la, el, 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 ¿cómo se llama? El proceso, tal vez, de grabación y luego. El diálogo. El diálogo, esa es la palabra. Ajá, pero dice que necesitamos ayuda con un compañero. Gracias a que me dio por el diálogo. Ahí dice, cuando hay uno en el tres punto no sé cuánto y otro necesitamos ayuda con un compañero para hacer los diálogos y mandarlos a Búcaro, por medio de Búcaro. O sea, esa es mi pregunta. Yo lo que he hecho, compañera, es hacerlo, pues yo misma, las dos, las dos personas que están en el diálogo. Así lo he hecho yo. También en el grupo de WhatsApp, no sé si, si hay alguien más que quisiera hacer pequeños grupitos de, de dos personas. Eso sería lo bueno, o sea, ese era mi punto de vista. O sea, si podemos hacer pareja con alguien y poderlo, que cada quien mandara su parte, pues, por decirlo así. Fíjese que si quiere le, ¿cómo lo podemos hacer? Mire, si quiere, en este caso, si quiere puedo servirle yo de compañero y podemos hacer la interacción para que lo podamos hacer. Ahora, otra cosa que podemos hacer es también verlo en este momento. A ver, le voy a dar share, porque de todos modos necesitamos, necesitamos ver la plataforma, ya que ya se nos llegó la sección 4, y en la sección 4 también están los, está el midterm, que es el examen de medio curso. Entonces, podemos hacer eso también. Vamos a cambiarlo un poco, vamos a, vamos a hablar de la plataforma, como siempre lo hacemos, pero esta vez lo vamos a llevar un poquito más allá. Tal vez ver algunos de los ejercicios, en este caso los knowledge check, para ver cómo le podemos brindar más ayuda en ese caso, y a ver si nos podemos, si podemos llegar un poco más allá de la sección 3, e incluso hasta la sección 4. Es cierto, porque yo me refería más que tal vez al 4.5, porque dice, creo que el 4.5 es, creo que dice de que hay que interactuar con otro compañero para poder revisar el diálogo, y luego mandarlo. Ok, podemos revisarlo, podemos revisarlo, vamos a ver. Y sí, sí, yo estoy, yo estoy con usted, si podemos hacer grupitos, creo que sería mucho más que mejor. A ver. Y, teacher, perdón, y si lo podemos ir viendo en orden, porque la sección 4, a mí sí que me dio un poquito de problema, más que no la entendí, entonces no la he iniciado, pero por lo menos para darle un vistazo, para ver cómo nos puede echar la mano. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no hacemos eso? Y si nos queda tiempo al final, lo único que nos hacía falta a nosotros era ver un poco más de syllables y los números. Entonces, ya después de eso, ya comenzábamos a las edades, pero eso también es muy rápido. Entonces, sí, estoy con ustedes y hagamos la plataforma, para que todos estemos y vayamos bien con la plataforma. A ver, hay uno de nosotros que va un poco más adelantado, si ya tú vas bien adelantado, por favor, espéranos un poco o bríndanos un poco de la ayuda de cómo lo pasaste, ¿verdad? Hola, una consulta. Sí, sí. Yo no tengo celular porque le dio virus. Ok, ok. Entonces, estoy recuperándolo, pero no sé si han trabajado por WhatsApp. Fíjese que hemos estado trabajando un poco por WhatsApp, pero más preguntas. No hemos tenido muchas conversaciones acerca de la plataforma o de los ejercicios. Entonces, si usted tiene una pregunta, se manda por WhatsApp y alguien contesta. Hasta ahí hemos llegado. Y yo para saber, como todavía no he recuperado el número, ando en esas vueltas, por si pase al siguiente módulo, ¿cómo mente? ¡Uh! ¿Va a necesitar su número o su correo electrónico? Las comunicaciones se mandan por su correo electrónico o por su número de teléfono en WhatsApp. Si usted gusta, me deja su número también. También. Ok. Sí, sí, me parece. No me quiero quedar así perdidita. No, no se preocupe. Me ha gustado mucho, estoy muy contenta. He aprendido, no puedo todavía hablarlo muy fluido, pero sí he trabajado con ciencia. No se preocupe, no se preocupe, acuérdese que vamos iniciando. Creo que tal vez en unos 17 años ya le voy a pedir un poquito más de fluidez. Yo creo que en menos de 10 años. En menos de 10 va. Mire, le voy a poner mi número aquí en el chat, antes de que terminemos, solo me recuerda. Ok, a ver, vamos a comenzar en la sección número 2. Creo que la sección número 2, esta sí ya, la mayoría de nosotros sí la hemos completado. Sí, se puede decir que sí. Ok. Ok. Luego de la sección número 2, pasamos a la sección número 3, que era el How are you? ¿Verdad? El, el, ¿cómo se llama? Where are you from? La conversación de Corea, de Seúl-Corea. Los negative statements, yes and no. Y aquí comenzamos a ver las syllables, las, las syllables or syllable stress. Ok. Luego comenzamos a ver los number and the ages. Las preguntas que te, que comienzan con WH. Y los knowledge checks que aparecen. Ok. En el 3.11, en esta, he notado yo que ha dado un poco de problemas. ¿Qué les parece si vemos en la 3.11? ¿Alguno de ustedes tuvo problema con la 3.11? Que se recuerde. Sí, yo tuve problemas, pero, le consulté a usted, pero, creo que tuvo problemas con, con la compu, pero, sí lo logré, lo logré. Sí lo logró. Ok. Y, 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 solo en caso de que alguien no lo haya terminado, eh, aquí lo que estaba pidiendo, es porque las preguntas que comienzan con WH. WH, entonces, eh, WHO, WHERE, AND WHAT. Si estamos hablando de tiempo, entonces es WHEN, ¿verdad? Entonces, casi no, aquí en este ejercicio no se, no, no se ocupa tanto. En este ejercicio, solo se ocupa WHO, WHERE, AND WHAT. Y, como punto de referencia, hay que enfocarnos en la contestación. ¿Cómo contestaron? Si ustedes se fijan, aquí la persona contesta, HE IS A NEW STUDENT. Entonces, yo no puedo preguntarle, what's his name? Porque si tú me preguntas, what's his name, y yo te digo, a new student, ¿qué me dirías tú? Si yo vengo y te digo, what's his name? Bueno, no. Si tú me preguntas, what's his name, y yo te digo, a new student, ¿qué me dirías tú? No, what's his name? His name is. Ok, ok. Tú me dirías a mí, ese es su nombre. So, his name is new student. No, 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 his name is something else. Ah, va. Entonces, no puedo preguntar, who's that? Perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya se lo dije. No puedo preguntar, where's he from? No puedo preguntar, what's his name? Porque, me está contestando, que he's a new student. Entonces, aquí la única opción es, who's that? Who is that? Who is that? Who's that? Y te van a contestar, oh, he's a new student. He's a new student. Luego, hay una pregunta. Y te dice, I think his name is Xi'an Kuo. Que quiere decir que te acaban de preguntar, what's his name? What's his name? Who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Xi'an Kuo. Entre más veces lo digo, más chino me escucho. Pueden notar eso. Pueden notarlo. Aquí con la tercera vez, miren, miren, miren. Xi'an Kuo. Luego queda en blank. ¿Qué creen ustedes que está preguntando? Si la contestación es, él es de China. He's from China. Where are you from? Wow, very good. Where is he from? Where is he from? What's his name? His name is... Xi'an Kuo. Xi'an Kuo. He's from China. All right, all of them are Chinese. Okay. Okay. A ver. Luego. Sí, esas son las primeras. Esa es la primera conversación. Luego llegamos a la segunda conversación. What's Istanbul like? What, where, and what again? What's Istanbul like? Where are you from? And what's your last name? What's Istanbul like? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Serat. Where are you from? I'm from Turkey, Istanbul. Y luego, ¿verdad? Le damos seguimiento. Istanbul is very old and beautiful. Así contestaron. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? What's Istanbul like? What's Istanbul like? What is Istanbul like? What's Istanbul like? My last name is... Okay. What's your name? Y ahora dice... My last name is Erdogan. What's your last name? What's your last name? Correcto. Okay. Entonces, la conversación va así. Serat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Erdogan. Okay. Vamos con la tercera conversación. Hi, John. Blank. Y contesta. I'm just fine. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Entonces, ¿qué le podemos estar preguntando? What's she like? How old is she? How are you? Hi, John. How are you? How are you? How are you? A ver, ¿cómo se escucha eso? Hi, John. How are you? I'm fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Está bien ahí. Oh, cool. Y ahora preguntamos. What's she like? What's she like? ¿Por qué? Porque te dice, she's really friendly. She's really friendly. Muy bien. Y terminamos la conversación con. How old is she? How old is she? How old is she? Porque contestan con. She's 28 years old. How old is she? How old is he? How old are you? How old is she? 28 years old. ¿Cuántos años tiene? 28 años. 28. Y le vamos a dar submit. Y a cruzar los dedos. Oh, ¿qué pasó? Excelente. Así quedamos. Ok. ¿Alguna pregunta con este Knowledge Check? Ok. Vamos a seguir siempre. Aquí en nuestra página de ejercicios. Y llegamos a los Adjectives. Ella es delgada. Ella es alta. Cuando tú hayas completado el video, tú pasas al siguiente Knowledge Check que tiene que ver exactamente con eso. les pide que por favor escuchen y luego ustedes tienen que decir cuál es el Adjective que se usa como referencia. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. 4 descripciones. Check the correct words. 1. What's your friend? She's a little quiet, but she's really smart. She's very smart. No, no, she's not. She's short. Ok. Para la número uno. She is short. Ahí está. She's short. Ok. She's short. Ella es... Pequeña de estatura. Pequeña. Ella es bajita A ver, Marco ¿Qué era Marco? Marco es Marco es thin Elena es Friendly Friendly ¿Y Andrew es? Creo que no íbamos a Andrew, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo He's a little heavy But he's very handsome Is he funny? He's serious No He's not funny But he's very handsome Very serious Is he funny or serious? He's serious Serious A ver, le vamos a dar a submit Y ahí está Entonces Bajita de estatura Short Delgado Thin Friendly Amigable Y Andrew Serio Serious Serious Ok Ok Con esto llegamos a los Regresamos a los cursos ¿Verdad? Ese es el Knowledge Check 3.14 Ahora, creo que alguien había mencionado Sección 4 4.5 Creo que me dijeron Ok Entonces Para este Me estaba Me estaba diciendo El compañero Que si vamos a necesitar Tener Pequeños grupos Para hacer los ejercicios Esa sería la mejor manera De hacerlo Para que les Ahora También la compañera Estaba mencionando Que ella solita Hizo los dos ¿Verdad? Hizo uno Y después hizo el otro De igual manera Yo siempre les recomiendo Que traten de ver Cómo trabajan con alguien Para ver ¿Verdad? Para escucharlo Para ver cómo Esa conversación Para que se les comience A quitar esa pena Está bien Si ustedes mismos Lo pudieron hacer Entre ustedes Pero Lo mejor sería Hacerlo En los grupitos De compañero Pueden ser más De dos compañeros Entonces Ahí Ustedes Pueden tomar la decisión Pero esa sí sería La mejor Estábamos hablando Con la compañera Que yo sería Su ayudante ¿Verdad? Para que lo trabajáramos juntos Los podemos unir En un grupito Ponemos ahí Una O Un horario Y podemos hacer Una llamada En Whatsapp En grupo ¿Verdad? Para poder hacerlo Así como en grupitos Y poder hacer el ejercicio Ahora Aparte de ese Del 4.5 ¿Algún otro Que había tenido problemas En tal vez En las secciones Dos y tres? Sí La podríamos revisar Claro Claro ¿En cuál? ¿En la sección 2? Sí Desde ahí Ok Ahora Con la sección Número 2 Esta es un poquito Por ejemplo Los knowledge check El knowledge check Toma los primeros O las primeras Dos lessons Que están aquí Vamos a revisar El knowledge check Pero aquí Como nosotros Ya lo terminamos Si usted ve El chequecito verde Ya nos va a aparecer Ya hecho Entonces Nos sale así Miren Aquí Este es el De la sección Número 2 2.4 Y ustedes Si quieren Lo pueden revisar Para asegurarse Pero yo creo Que la mayoría Ya lo había completado Una pregunta Pero yo voy En la sección 4 Ok Ok Ya vamos a Yo voy en la sección Todavía no No puedo preguntar Si puede preguntar Si me da Un chancecito Terminamos de ver Esta 2.4 Rapidín Y luego nos cambiamos A la 4 Perfecto Ok A ver En el knowledge check Del 2.4 Aquí Lo que te dice Que tienes que hacer Es Tienes que ver Lo que hay en la tabla Y luego contestar La pregunta Que te hacen Por ejemplo What's this Y tú lo contestas It's a CD player Y tú ves la numeración El número 2 Que está aquí Es el número 2 Que está aquí arriba It's a CD player La número 1 Te pregunta ¿Qué es esto En la número 1? What are these? Y tú contestas They are keys Ahí te salen Entonces Número 3 What Are these? Porque aquí Ya te contestaron La pregunta They are backpacks They are backpacks Or they're backpacks Entonces la pregunta Es What are these? Ya que es plural Luego te dice El número 4 What is this? Aquí está el número 4 Y tú le contestas It's a watch Número 5 Te dice What is this? Ah no Dice What? Bueno sí What is this? Y tú contestas It's a cell phone Y luego se termina Con la número 6 What are these? They're sunglasses Porque no son backpacks No son cell phones Son lentes O gafas Para el sol Sunglasses Ok Regresamos siempre A la sección Los knowledge check Son los que más problemitas Nos dan ¿Verdad? Porque hay unos knowledge check Que piden un poco más De información O que escribas tú De alguna manera En este caso Nos vamos a ir A la sección Número 2 El knowledge check Que acabamos de ver Es el 2.4 El siguiente Es el 2.7 Este creo que también Nos dio un poquito De problemitas Porque teníamos Que escribir Algunas cosas Permítame Vamos a ver Está cargando Ahí está Ok Aquí Tú tenías que ocupar Los verbos To be Is Are Y preguntas Como How Where When También podías Ocupar It's Y el knowledge check Te decía Hay una conversación Y alguien te pregunta Esta sombría This Your Umbrella Entonces tú le tenías que poner Cómo inicia Esa pregunta Is This Your Umbrella No It's Not Número 2 Hay un montón De llaves Entonces Plural Are These Your Keys Yes They Are Thank You La Número 3 Where A Dónde Where Are My Glasses They Are On The Table Y la Número 4 Is This My Pen No It's Not Mine It's Not Perdón Is This My Pen No It's Not It's Mine But Aquí Ya te está Diciendo Tienes que Decirle No It Is Not It Is Mine El El Otro Knowledge Check Es El 2.11 Creo que era Este Entonces Si ustedes se fijan Ya comienza A pedir un poquito Más Acabamos Hacer Acabamos De dar El 2.7 Era ese Y Nos pasamos Al 2.10 2.10 Tienes que ver La foto Y tenías Que escribir Esta Se volvió Un poquito Más Complicada Porque No Agarraba Por ejemplo Si tenía Algo Que le hacía Falta Ya no Te lo Agarraba The Book Bag Y ya Te podía Salir Mal Si le Dabas Ok Se tenía Que escribir Exactamente In The Book Bag Y ya Le podía Dar Y ya Te salía Así Ves La Foto Y lo Que estamos Ocupando Aquí son Propositions ¿A dónde Están Los Libros? Están Adentro De la Bolsa Entonces Tendría Que ser In The Book Bag ¿A dónde Está El DVD Player? Aquí Está La Tele Y a la Pared Está El DVD Player Next To The Television ¿A dónde Está El Mapa? Bueno El Mapa Tiene Algo Encima Under The Newspaper La Silla ¿A dónde Está La Silla? Bueno Aquí Hay Un Desk The Chair Is Behind The Desk Atrás Del Desk The Wallet La Cartera The Wallet Is On The Purse Está La Cartera Y Luego Está La Cartera Bueno Doble Cartera ¿Verdad? Cartera Grande Cartera Pequeña The Wallet Is On The Purse Porque Está Encima The Cell Phone Is In Front Of The Address Book Aquí Está El Address Book Librito De Direcciones Y El Teléfono Está En Frente Ahora Aquí Se Pone Un Poco ¿Verdad? Porque Lo Tienes Que Escribir In Front Of The Address Book Pero Cuando Tú Retiras El Cursor Y Le Vas A Dar Submit Se Desaparece Miren Entonces Puede Hacer Que Tal Vez Te Lo Agarró Malo Si Alguno De Ustedes Le Salió Malo No Sabían Cómo Bueno In In Of The Address Book Prepositions ¿A dónde Está? Enfrente De Encima De A la Par De Adentro Afuera ¿Verdad? In On Behind In Front Of Eso es lo que andaba buscando en esta Y esa era el Knowledge Check 2.10 A ver Luego para terminar También había un Knowledge Check Y era el Knowledge Check Where Are Kate Things 2.12 Knowledge Check Aquí con este tenías que escuchar o tenés que escuchar Una grabación La vamos a tratar de escuchar Nos ha estado funcionando ¿Dónde están los aretes? Where are Kate's earrings? In the purse In the purse Correcto Now Where's my watch? Hmm It's not in my purse Where? There it is In front of the television Oh Of course ¿A dónde estaba el reloj? Where's the watch? In front of the television In front of the television ¿También prepositions? Thanks, Joe Let's see My sunglasses Where are they? Next to my watch? No Are they behind your clothes? No, they aren't Oh They're on the chair Great Now I just need one more thing ¿A dónde estaban los sunglasses? On the chair On the chair Correcto Y lo último My address book It's probably on the table No, it's not It's under the table It's under the table Under the table Under the table Okay Y ahí está Entonces Escuchas la conversación Y basado en la conversación Lo puedes ir pausando Y ya te va diciendo In the purse In front of the television On the chair Under the table Y con eso se termina La sección número dos Y le damos inicio A la sección Número tres A ver Con la sección número tres Le vamos a dar un poco Y vamos a saltarnos Hasta la cuatro Porque hay compañeros Que ya van en la cuatro Si ustedes no van en la cuatro Todavía No se preocupen Creo que mandaron También un whatsapp Nuestra clase Se termina El viernes seis Por favor Recuerden Que el dos de noviembre Creo que cae el lunes Y por eso Vamos a tener clase El martes Miércoles Jueves Y viernes Entonces Todavía Nos queda Esta semana Y la siguiente semana ¿Ok? Si ustedes van un poco atrasados No se preocupen Acuérdense que ustedes Pueden trabajar la plataforma A todas horas Es normal Es normal Vamos a tener clase El viernes Vamos a tener clase El siguiente viernes Que sería el noviembre seis Perfecto Noviembre seis Yo nunca estoy el viernes Pero voy a estar el viernes Ah, vaya, vaya, vaya Es el último día Para que no se vea Compañera Compañera también había pedido Creo que era Marcela, ¿verdad? Sí La consulta era Que había una fórmula Del verbo To be Y más verbos Quería saber yo Si era En ING ¿Verdad? Yo estoy En la categoría De los presentes Continuos Voy por ahí Present continuous Eso ya está Ya bien adelantadito ¿Ok? Creo que Me he aplicado mucho La verdad Ok, mire Pero yo quería saber Si aparte del verbo To be Los demás verbos Eran en Ar Er Y en ir Como es presente contido Ajá Ok No sé Qué verbos eran Ok Solo para Solo como Formato de review ¿Verdad? De regresar un poco Al tiempo Y ver Creo que yo había Mencionado esto Pero no soy muy seguro Fíjense No sé si lo vimos aquí Nosotros en la clase Pero Pero yo me espero Cuando ya lleguemos ahí No, yo creo que ya lo pasamos Así es que mire Hay Hay doce Doce verbos Que se conocen como Tense Verb Tenses Y Y tienen que ver Con lo que usted Acaba de decir Porque está Simple O simple Está continuous Perfect Y perfect continuous Así son los cuatro Los cuatro formatos Sería presente continuo Ok Primero ING Pero habla de otro verbo Cuando es Cuando es Cuando es Continuous Present Es I am Now Cuando estamos hablando De continuous Past I was En el pasado Y Continuous future Es I will be So Con eso en mente Futuro Futuro Will Futuro Sería Continuous future I will be Lo estaré haciendo Muy pronto ¿Qué es este? Aquí estamos Present Continuous Present Continuous Aquí estamos I am Y aquí es donde está hablando Estos son Estatements Que se Que se ocupan Just now Es uno de los que ocupan aquí Porque de lo que está hablando es Right here Right now En este momento Justo ahora Ok Tendría que haber Pero la pregunta es Sí Los verbos Porque habla Verbo to be En esa fórmula Ahí mismo Habla de los Del sujeto Del verbo to be Más verbos Más El complemento Sí Ok Ok Que si eran verbos en Ar Er Ir Ok Eso es Bueno Vamos a regresar un poco aquí Miren ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puede ver esto Verb to be Subject Y complement Sí Tú dice Que sería Estar Estos son Los que Los que menciona Los que se menciona Como hemos estado Cubriendo Estas porciones Son las que Están Brindando Por ejemplo Los que Hemos visto Y hemos estado Ocupando más Seguido Son Am Is Are I am He is You are Si los ponemos Todos juntos Todos estos El verb to be Todos son I You He She It We You And they Esos son todos los verbos Y de lo que están hablando aquí Es de que usted puede ocupar estos Pero tiene que tener cuidado Hacer Tener Dar Correcto Porque no puede ocuparlos No puede ocuparlos De la misma manera Si usted se fija Por eso es que le dice Continuous Present Prensic Continuous Usted solo puede ocupar I am Es como el ejemplo que le está diciendo I am studying English Entonces Lo que me imagino que le está diciendo Es que si usted quiere ocupar El verb to be Are Ya tendría que ser diferente O lo tenés que formatear diferente Llegó al Llegó al knowledge check Marcia No ha llegado al acknowledgement Todavía Ahí voy Exactamente En el 410 En el 410 Ah Y la pregunta abierta Que es el 411 412 Que son preguntas abiertas Que si cuestan un poco Ok La verdad Ok Hasta estoy hablando en español Las preguntas abiertas Usualmente siempre van a comenzar con What Who Siempre que traigan Siempre que usted vea Que comiencen así Ahora También pueden comenzar con la palabra Does Pero No sé qué tan Adelantado O qué tanto lo mencionan aquí en la sección A ver mire Vamos a hacer lo siguiente Cuando usted llegue al knowledge check Me avisa Para que así lo podamos Lo voy a abrir yo a la misma vez Y lo podamos trabajar Yo voy a su ritmo mi maestro Ok Yo voy con ustedes Ok Ok Entonces Usted va En la 4 En el Present Continuous Statement Ok Antes de eso Si le muestra bastantes cosas Porque está el weather The season El mundo Los possessives ¿Verdad? De my My Yours Está bien completo el programa Los colores Luego La ropa Sí Creo que está un poquito Ahora Nosotros lo cubrimos Pero no fue así como una clase completa Mas Pero solo para que recuerde Que los verbos Esos son los verbs To be Son I You He She It We You And they Y eso es en todo ¿Verdad? Pasado 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 Bueno Depende de cuál puede usar usted Y los puede ocupar Solo que tiene que tener cuidado De qué es lo que está diciendo Cómo lo está diciendo I You He She It We Am Is Are Había Teníamos una lista Hay que memorizar mucho también Sí Lo que pasa es que Mira así salen Así le van a salir I You We They He She And it Ok Entonces Solo para Recapitular La compañera iba en los possessives Marce Usted iba en Present Continuous Para los possessives O los ejercicios Que salen en la sección 4 En Los ejercicios Me estaba diciendo el compañero Que estos son ejercicios A donde se necesita Que alguien te acompañe Que alguien Que alguien Lo haga contigo Entonces habíamos dicho Que formar Unos grupitos De Whatsapp Para poder Terminarlos Y poder hacerlos Y creo que aquí De aquí nos dice Así que si quieren Mañana Durante el curso del día Nos ponemos En contacto Por Whatsapp Y comenzamos A formar los grupos Ok Solo para No dejar Lo que estábamos Viendo de las sílabas Sin cerrar ciclo Sin cortarnos el pelo Quisiera terminar Con las sílabas Y Quisiera terminar Con los números Ok Así como hay un Syllable stress Para los Para las palabras Cualquier palabra Que exista Los números También sufren De célobo stress Pero no todos Entonces Este ejercicio Tiene que ver mucho Con el ejercicio De cuántos años Tienes tú Cuántas veces Ustedes han escuchado Que alguien dice Un número Y otra persona No le entiende Le dice ¿Cuánto? Se escucha bastante Cuando una persona Dice fifty O dice fifteen Porque en muchos De los casos Se escuchan O se pronuncian De la misma manera Fifteen Or fifty Hay personas que Lo dicen Muy muy cercano Del uno al otro A ver ¿Cuáles son Las reglas aquí? Del uno Al nueve Bueno Se puede decir Que del uno Al diez ¿Verdad? Pero en sí Del uno Al nueve No hay Syllables Que tú tengas Que Estresar ¿Por qué? La manera En la cual Está escrito No se necesita Y si tú Le quieres Dar un Estrés Porque se Volvió En un Número Más alto ¿Verdad? Entonces Tienes que Tener cuidado Porque Por ejemplo Six Si yo le Quiero dar El número Sesenta Y seis Entonces Ya no Pudiera yo Usarlo De la misma Manera Tendría que Cambiar el Formato De que Como lo Estoy diciendo Tendría que Agregarle Algo más Por ejemplo Si yo Voy a cumplir Dieciséis Son Seis Más diez Six Plus Ten Eso Hace Sixteen Ahora El six Siempre Se queda Derecho Y el Syllables Tres Se convierte O se le Puede Poner Se le Pone Al Teen Y se Convierte En Sixteen Para dejarles Saber a la Persona Que ese Número Ya Cambió Ya es Six Más Diez Sixteen Ahora Los números En sí One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Y Ten Con fuerza One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Hasta ahí llegan Ahora Si yo quiero agregarle un número al Ten No puedo decir Ten Four No puedo decir Ten Fifty No puedo decir Ten Thirteen Ahí ya cambiaría por completo Porque el siguiente número se vuelve Eleven Y Twelve Si yo quiero agregarle un uno o un dos Eleven y Twelve son los únicos que tienen un breve cambio a todos los demás Porque después del doce Twelve Comenzamos con Teen O la palabra Teen Agregado a los números Para que se escuchen bien Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Y luego Twenty Porque hemos llegado A otro diez 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 Y luego comenzamos Twenty Plus One Twenty One Twenty Plus Two Twenty Two Llegamos hasta el veintinueve Y allí Ya se cambia Y se hace Thirty Thirty Plus One Thirty Y aquí está Thirty Y ya podemos ir de diez en diez Twenty Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety How old are you teacher? Teacher how old are you? I am Twenty Nineteen ¿Qué tal? ¿Se oye bien eso? Ha 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 Tendría que ser Un número Singular Right? Twenty Nine Thirty Nine Forty Nine Si tiene menos de veinte Nineteen Eighteen Si alguien en la clase tiene menos de eighteen Seventy Seventy Seventeen Sixteen ¿Ok? So ¿Cómo se dice? How old are you? Si ustedes me están preguntando a mí directamente O Yo te pregunto a ti En español tenemos el usted Tenemos el vos Pero en inglés no hay eso En inglés es just you How old are you? So aunque ustedes quieran mostrarme un poquito de respeto You can't You would have to Si si Disculpe que le interrumpa No hay problema No hay problema A ver Solo quería que me ayudara en la sección 3 del 3.4 Es que ya respondí algunas pero unas me salen incorrectas Ok No sé en qué me habré 3 3.4 Fíjese que nosotros Bueno yo ya lo había terminado Ah ya vamos a hablar de eso también por el progress Para Ya están chequeando su progress ¿Cómo les ha ido? Ok Súper larga porque ahí creo que habíamos contado Estas hay como treinta Treinta y cuatro creo que hay Ok Treinta y cuatro Treinta y cuatro Ok En este knowledge check de 3.4 Usted solo puede Solo puede usar Are Is There And it's Ahora Puede ocupar Por ejemplo Le va a pedir que use El formato correcto de We are En plural Por ejemplo la número uno Miren La número uno es fácil Porque solo le pide que Yes we are La conversación va así Hiroshi Are you and Meiko from Japan Hiroshi Tú y Meiko son de Japón Si Si lo somos Yes we are Entonces la única palabra que tú Debes de poner aquí Es are Ok Y luego le das Y ya te sale A ver En cuáles se está teniendo problemas Para que así nos podamos enfocar Directamente Vale Permítame Voy a Sí, sí Claro, claro Ok En todo Oh, ya la tiene Ok A ver Démosle La primera La tengo buena Me dice Yes we are Yes we are Ajá Y la segunda Oh Are you from Toy Toy Tokio 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 Ajá Ya la tercera Correcta Ok Aquí le puede Aquí como comienza de nuevo Esta es una Creo que es una La conversación dos Le está preguntando Si Laura Es de los estados Laura Solo una persona Entonces La pregunta comienza con Is Is Laura From the US Y ahí lo puede poner Is Grande Is Chiquito Lo que no puede hacer Es separarlo Tiene que ser Is Y se lo acepta Y la que sigue No es No hay no La que le sigue Es No It's not Como No It is not No Sería contactado Sería Correcto Porque no le acepta No le va a aceptar Que usted ponga It is Tiene que usar La contraction No It's It's No It's not No Tiene que ser It's Luego la que le sigue La tengo bien La Siguiente también Ya esta Si me sale mal Donde dice No From Orina 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 A ver Dice Hay una que dice No Not from Yuka Original Ajá Selena y Carlos From Mexico A ver No from Orina Esa si la tengo mal Not from UK Original Ah ok Me pasé un poquito Entonces ahí Ahí comienza Ahí usted tendría Bueno La pregunta tendría que ser Como son dos They are Entonces Tiene que usar La contraction Se puede poner También Se puede poner Contraction Contraction Tiene que ser No te acepta Si lo dejas En modo largo Tiene que ser Contraction They are There Tiene que ser Una contraction Si Lo que pasa Es que como Es la conversación Entonces usted Le tiene que seguir El libro La conversación Yes she is But her parents Are from Italy They are not From the UK Originally Is Laura Search Language Italian No it's not No it's not Le seguiría ahí It's English No it's not It's English Y luego termina La conversación Y comienza La tercera Conversación No Ahí sería No I I No Pero ahí me salió Incorrecta No It's Not No Pero tiene que usar Acuérdese que Todas Todas son It is Pero como Tienes que ocupar La contraction Sí Tiene que decir It's No puede dejar Tampoco It's Sin Sin el Apóstrofe Tiene que ser It Apóstrofe S Para que se formule Como It's Una consulta Y esa apóstrofe Es un ¿Qué? No lo encuentro En mi No lo encuentra Usted Es la tilde No estoy muy seguro Compañeros Es la tilde Puede presionar La tecla Alt Más el número 39 Para que le aparezca Alt 39 Muchas gracias Puede estar en el teclado Y está Bueno Más el número Está justo Bajo el signo De interrogación ¿Perdón? También A veces En los teclados Aparece Justo bajo El signo De interrogación Sí Sí Así me sale A mí me sale Yo tengo que presionar Shift Para que me salga Bueno no Sin Shift Me sale Ok Sin Shift Sale Sí A mí me sale Sin Shift Creo que tiene que ver Con Con Cómo tiene Su keyboard Para hacer el type Es algo rara Mi tabla Pero Sí Aquí lo veo Ok A ver ¿Cuál otra? En las demás Pero no estén copiando Nadie copia No 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 hay copia No hay copia Aquí es todo para ayuda Ayuda Nada más En las que les queda restando Solo necesita ocupar There Are Am Y Is Ok Porque ya en la conversación Ya en la conversación Ya comienza De dónde son ellos They're from Brazil Sí Are you from Brazil? No, I'm not So is your first language Spanish? Yes, it is ¿Verdad? Ok Gracias No, no No se preocupe Cualquier cosa También acuérdense En el En el En el Whatsapp Ahí estamos Ok Señores How old are you? Y ustedes Contestan I am 29 years old I am 39 Years old Tomen el Número Y le agregan Un singular I am 24 I am 36 How old Are you? Ahora Cuando ustedes están haciendo la La pregunta de How old are you? Hay muchos que lo dicen bien rápido Hey My friend Benjamin So how old are you? Y no se escucha como están Como que están diciendo todo Sino que 42 How old 47 ¿Quién dijo eso? No, Benji No, no, no Benja no se ve así How old are you? How old are you? How old is she? How old is he? I am I am 39 I am There we go I am 39 Years old I am 33 Years old Ok Once Cuando ya llegamos a ese punto Que llegamos a 99 Nos pasamos al 100 One hundred Y ustedes pueden decir One hundred Or a hundred A hundred Ahora ¿Cuál es el correcto? El correcto es One hundred Pero todo tiene que ver Con la conversación Que tú estés teniendo Si tú tienes una conversación Con un compañero Con un amigo Y estás hablando de que Ajá, me acaban de pagar Y gasté Gasté a hundred dollars On my shoes Ahí se puede decir Pero si tú estás hablando En un setting En un entorno profesional Tendrías que decir One hundred dollars Porque es una Es un intercambio de información Que es muy importante One hundred and one dollar Y de ahí Siguen más números ¿Verdad? One hundred Two hundred Three hundred Hasta llegar a Nine hundred Luego One thousand Hasta llegar al millón Muchísimos números Pero el día Pero el día de hoy Nos enfocamos En el One through ten Y luego Twenty Thirty Forty Fifty Si quieres ir De diez en diez O Si quieres Pasarte del Doce Al Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen And nineteen Y si ustedes se fijan En el del Twenty El estrés O la fuerza De la voz Va al inicio Twenty Thirty Forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety Ahora Si ustedes lo quieren cambiar Más adelante Para que ese Fifty Se escuche Como Fifty Lo pueden hacer Solo que tienen Que tener cuidado Hay muchas personas Que todavía Escuchan Y Pueden Entenderte Cuando tú digas Fifty Pero si tú Lo estás diciendo Súper rápido Hey man How old are you Man I'm fifty I'm fifty Five years old Fifty Fifty Thirty Thirty Bueno Casi no cae En Fifty Fifty Se queda igual Pero Thirty Ya Ya se pudiera Una Una pregunta Teacher Si Estaba escuchando Ahorita La pronunciación Y cuando decía Twenty A veces Dice Twenty Y a veces Dice Twenty Entonces Twenty Entonces Twenty Es el Veinte Y empieza Veintiuno Veintidós Twenty One Twenty Two Pero Las cifras Enteras Por decirlo así Como Twenty Thirty Forty Se pronuncian Con la T Fuerte O Se puede Por ejemplo Decir Twenty Forty Así como Así como lo estás diciendo Se oye bien Twenty De las dos maneras Se puede Ustedes pueden Escuchar Bueno no sé si ustedes Se han percatado Que los ingleses Lo ocupan bastante Ocupan la T Mucho Ellos cuando ellos Dicen Twenty Ellos te pronuncian La T Bien Bien Twenty Nosotros lo decimos Como que si es una D Twenty Bueno Sometimes Entonces De las dos maneras Está bien You can either say Twenty Or you can say Twenty 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 One Or you can say Twenty One And you're good Ok Alright ladies and gentlemen Con eso Quedamos Por favor recuerden Que tenemos Nuestros ejercicios Si logran avanzar Traten de avanzar A la sección cuatro Lo más que puedan Y por favor recuerden Que en la sección tres Está el midterm Si necesitan ayuda Con el midterm También por favor Déjenos saber Señores Les regreso Les voy a pagar Esto como OT Ya saben Y los mantengo Aquí conectados Porque voy a Voy a poner mi número Para todos los demás Compañeros Se pueden retirar Si necesitan mi número Lo pueden sacar Del whatsapp O lo pueden sacar De aquí del chat Que lo voy a poner En unos momentitos Pasen buenas noches A todos Buenas noches Good night See you tomorrow Good night Ahora sí Ahora sí Good night Good night everybody Good night Bye Good night Bye ¡Gracias! Buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós chicas, buenas noches. Y no se desconecten. Buenas noches a todos.